hola mis amores y bienvenidos a un nuevo vídeo la reproducción de la vida es fascinante y sorprendente pues de las 8,7 millones de especies conocidas en la tierra todas se reproducen y la gran mayoría lo hacen dando a luz a pequeñas criaturas vivas en el día de hoy les traemos algunos nacimientos de animales increíbles captados por las cámaras desde animales que darán a luz a millones de bebés hasta el proceso de viviparismo bajo el agua estos son 10 nacimientos de animales que te pondrán la piel de gallina si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y dejarnos un gran like número 10 jirafas las jirafas son los habitantes terrestres más altos y esto tiene un efecto importante en el proceso de parto pues cuando nace una cría primero asoma las patas delanteras luego la nariz y la cabeza una hora después abandona el cuerpo de su madre pero antes de que tome su primera respiración tiene que caer de una altura de 2 metros la altura es uno de los motivos por los que las jirafas dan a luz de pie los recién nacidos miden hasta 180 centímetros lo que equivale a la altura promedio de un hombre europeo número 9 anaconda la anaconda hembra cuando está embarazada encuentra un charco profundo y se queda en él hasta que da luz el embarazo dura de 5 a 9 meses y el número de individuos de una cría puede alcanzar hasta 6 o hasta 40 crías las serpientes recién nacidas inician una vida independiente casi inmediatamente y comienzan así a explorar el mundo que las rodean número 8 elefante al igual que la jirafa los elefantes nacen cayendo desde una altura pues sus madres dan a luz de pie una cría de entre 90 y 120 kilos se cae literalmente del vientre de su madre envuelta en una membrana protectora que suaviza el impacto de la caída la hembra ayuda a alimentar a la cría durante cuatro años y sigue cuidando de ella durante seis años después del parto teniendo en cuenta que el embarazo de un elefante dura aproximadamente dos años número 7 orangutanes los monos se reproducen de forma muy similar a los humanos pues el embarazo de estos animales dura 8,5 meses y al igual que los humanos los recién nacidos dependen totalmente de su madre al igual que los bebés humanos los recién nacidos tienen un cuello muy débil que debe ser sostenido constantemente tras el nacimiento la hembra limpia las vías respiratorias del bebé de mocosidad y lo aprieta contra su cuerpo lo más sorprendente es que todo esto lo hace de manera instintiva número 6 caballitos de mar esta especie animal tiene un sistema de apareamiento complejo que se caracteriza por un ritual de cortejo único el macho comienza combinando sus patrones de color mientras baila alrededor de la hembra produciendo chasquidos con su corona mantienen este ritual entrelazando sus colas y flotando por el fondo del océano hasta que finalmente el macho y la hembra se enfrentan vientre con vientre en ese momento la hembra coloca sus huevos en la bolsa de cría del macho con su ovipositor este ritual de cortejo se modifica y se repite a diario incluso después de que el macho haya quedado preñado el macho puede llevar entre 20 y 1000 huevos en su bolsa en general sólo se producen de 100 a 200 caballitos de mar juveniles por embarazo la reproducción de estos animales ocurre durante todo el año e incluso una hembra puede poner un nuevo lote de huevos en la bolsa de su macho el mismo día que se liberan las crías el proceso de gestación dura de 20 a 28 días y el momento del parto en los machos varía según la especie y otros elementos sin embargo la mayoría de los machos se ponen de parto por las noches durante la luna llena haciendo numerosos movimientos de bombeo y empuje para liberar las crías he de decir que los caballitos de mar juveniles nacen como adultos independientes en miniatura y no necesitan ningún cuidado de los padres una vez emergen de la bolsa de crianza número 5 canguros un canguro bebé vive en la bolsa de su madre durante casi un año su viaje para llegar hasta allí es extraño y angustioso cuando tiene un mes el cangurito de un tamaño poco mayor que el de una gominola sale de uno de los dos úteros de la madre y una vez fuera de su cuerpo se agarra a su piel y aunque no haya desarrollado ojos seguía de manera instintiva con sus patas delanteras para llegar hasta la bolsa agarrarse de las tetillas de su madre y crecer allí durante los próximos meses luego de un año al salir al exterior aún no está preparado para correr por el campo por lo que vuelve nueve meses más a la bolsa de su madre para disponer de refugio transporte y protección si se siente en peligro número 4 cocodrilos los cocodrilos son depredadores muy peligrosos su cena puede ser un jabalí un antílope un pájaro y muchos otros animales pero algunos cocodrilos se comen entre sí eligiendo a sus ejemplares más jóvenes al fin y al cabo si un cocodrilo empieza a comerse exactamente al mismo cocodrilo que se puede esperar de ellos verdad en fin qué clase de padres son sorprendentemente entre los reptiles son considerados los más cariñosos las hembras de cocodrilo llevan a sus huevos o a sus crías en la boca y a pesar de sus dientes afilados no les causan el más mínimo daño número 3 tiburón con más de 400 millones de años de evolución estos animales han desarrollado diferentes métodos de reproducción una de las formas de reproducción se le llama ovopiparismo que también forma parte de lo que se conoce como viviparismo aplacentado y los tiburones tigres son un ejemplo de este caso pues la madre mantiene las crías dentro del útero hasta el nacimiento de sus crías las cuales posteriormente salen como si fueran vivíparos pero sin tener cordón uterino otros tiburones son los vivíparos los embriones se alimentan y oxigenan en el útero por medio de un cordón uterino y luego de unos meses logran nacer de manera parecida a lo que sucede con los mamíferos tiburones como los azules los tiburones toro y los tiburones martillos se reproducen de esta manera especies pequeñas como los tiburones cornudos son ovíparos colocan sus huevos entre las rocas para que después de algunos meses las crías terminen su desarrollo y puedan salir del cascarón además de esto tenemos la única especie que presenta la estrategia de reproducción conocida como canibalismo intrauterino y esa es el tiburón tigre arenero este método es llevado a cabo cuando el embrión que crece más rápido comienza a depredar a sus hermanos y al final solamente un tiburón sobrevive por cada útero que presente la madre número 2 lagartos del desierto el peor método de embarazo según los científicos es el de este animal estamos hablando de un reptil de sangre fría que da a luz a un bebé gigante que puede pesar hasta el 35 por ciento del peso corporal de la madre imagínense si una humana tuviera que dar a luz a un bebé que pesara tanto como un niño de siete años y así se harán una idea de lo que pasa esta madre pues a diferencia de otros reptiles el lagarto del desierto no pone huevo sino que da a luz a crías vivas también conocido como lagarto de cola chaparrada por su extraña cola que se parece a su cabeza esta criatura australiana soporta un embarazo muy incómodo que desanimaría a cualquiera a tener hijos con un abdomen rígido que no puede expandirse debido a las duras escamas que cubren todo su cuerpo la lagartija se ve obligada a acomodar un feto con poco espacio de sobra número 1 demonios de tasmania estos animalitos sólo se pueden encontrar en la isla de tasmania y tienen una forma extremadamente rara de dar a luz pues los bebés tienen el tamaño de pequeños caramelos cuando nacen y pueden nacer hasta 50 individuos en una camada los bebés que se conocen como diablillos no tienen pelos y aunque están subdesarrollados deben luchar contra sus hermanos para intentar sobrevivir pues tan pronto como nacen comienzan una carrera para llegar desde el canal del parto hasta la bolsa a 8 centímetros de distancia compitiendo por una de las cuatro tetillas de la madre por lo que aproximadamente de 50 demonios de tasmania que nacen sólo cuatro sobreviven una vez adheridos al pezón de su madre permanecerán allí para alimentarse hasta que tengan alrededor de 100 días de vida cuando se hayan destetado estarán ocho meses más montados en la espalda de su madre donde quiera que vayan finalmente después de los nueve meses las crías estarán listas para desafiar el mundo por sí solos cuál embarazo crees que fue el más impactante házmelo saber en los comentarios si quieren ver más vídeos que hemos hecho hagan clic en uno de la pantalla un beso enorme y recuerden suscribirse y dejarnos un gran like nos vemos en la próxima